¡Suscríbete al canal! 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 Es como un coyote Piensa que es un coyote Y este, ay ya les dije de estos De cuando son Este Este es del año 2000 Y estos Este es del 2008 Este supongo que también porque es el set Si 2008 Entonces estos son del 2008, este es del 2006 Y este es Este no se lo alcanzo a ver, a lo mejor en el otro Porque ahorita les muestro otro que tengo también Pero vean, este es como un coyote Y está muy padre Este está muy muy bonito, me encantan sus colores Así como grisecito con blanco Está muy bonito y ven el color de sus ojos Está muy muy padre Este me gustó mucho Vamos a ver, esto es un poquito para acá Ahí está Y vamos con este Y vean este coyote Y este está así aullando Y vean, me encanta Me encanta su rostro En este Me encanta como está Es como que I love this one Este está muy padre Y este es del 2009 Supongo que aquel también La verdad no estoy segura Es que este no le alcanza a ver muy bien Pero este otro es del 2009 Y pues está bien bonito Ahí vean sus dientes Y todo Está muy 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 padre este Y bueno, tengo otro más Por enseñarles Que este Yo lo puse con estos Porque dije yo Ah, él es el bebé de ellos Porque tiene los ojos iguales Y ven, tiene los ojos iguales a este Y como que la carita parecida Pero Ahora que lo pienso No sé si este Este es del 2007 No sé Si este sea Hijo de este Creo que me confundí Creo que es un perro Yo pensé que era un coyote O sea, pensé que era el hijo De los coyotes Pero no Creo que es un bebé husky Déjenme saber en los comentarios Qué piensan Si es un husky O es un coyote Yo pienso que es el hijo de este Que este no lo iba a mostrar En este video Pero lo saqué nada más Para que vieran Porque ya grabé el video Un video de Donde muestro todos los perros Entonces este Yo pienso que podría ser Hijo de este Pero también pienso Que podría ser Hijo del husky Entonces no sé Díganme qué piensan Este es del 2007 Entonces no sé Pero me encanta La posición de este Me encanta que está así Como jugando No sé Me gustó muchísimo Está bien bonita esa figura Y bueno Lo siguiente es este Y este viene siendo Como un white fox Un zorro blanco Vean qué bonito está este Está bien chiquito Está muy muy padre Y vamos a ver Si le alcanzo a ver De cuándo es No le veo Esto lo tiene acá En la pierna Pero no No se le alcanza a ver Tiene la fecha acá Creo que Ah no A ver En esta pierna Acá está Si no Está demasiado chiquito No lo alcanzo a ver Pero Sí Es un zorro blanco Está muy bonito Y vamos con el último Y el último es este Vean Esta figura Esta figura Está súper padre Es una de mis figuras Favoritas de toda mi colección Es un oso hormiguero Y vean Trae su lengua de fuera Y trae a su bebé Está padrísimo este Y este Es del Vamos a ver Si este Si le vemos Porque creo que Tampoco le voy a ver Ah sí 2005 Este es del 2005 Está muy muy bonito Este me gusta muchísimo Esta figura Está muy padre Creo que es de mis De mis figuras Ah bueno No creo Es de mis figuras favoritas Este Tendría que ser Yo creo que La número Tres Porque tengo otros Que son como que Mis 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 Más 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 Favoritas Pero esta es una De mis figuras favoritas Me encanta Porque está tan raro Normalmente no vemos Muchos osos hormigueros Y sobre todo Pues este Que trae su bebé Pues menos Entonces se me hace Muy padre esa figura Pero sí Estas son Mis Figuras de Mamíferos Les digo así Nombre esta sección Mamíferos Porque no sabía Como nombrarlos Podían haber Podría haberle puesto Las mamás Pero no todos son mamás Así que bueno Pero pues están muy bonitos La verdad Me encantan Y de estos Mi favorito Creo que es el oso hormiguero Me encanta el oso hormiguero Y me encanta el búfalo También está muy muy padre Y bueno mis hermosos Eso fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber Cuál fue su favorito Del día de hoy Están bien bonitos De verdad A mí la verdad Me encantan todos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Bye